El Juzgado de Paz de Juayúa decretó detención provisional para Abraham Heriberto Mestizo Pérez, acusado del homicidio del sacerdote José Cecilio Pérez. Según información fiscal, las pruebas presentadas durante la audiencia inicial han permitido que el acusado continúe el proceso en prisión. Pues gracias a Dios y por la diferente prueba pericial, testimonial y documental que se ha incorporado al proceso, pues hemos tenido un resultado favorable, dado que el juez ha decretado la continuación del proceso con la medida más gravosa, que es la detención provisional en contra del diputado Abraham Heriberto Mestizo. El sacerdote José Cecilio Pérez fue asesinado el 18 de mayo por personas desconocidas dentro de la parroquia del Cantón San José de la Majada, Sonsonate, a las 10.30 de la noche, cuando él ya se encontraba en su recámara. Las autoridades destacaron que las puertas no fueron forzadas. Este es un informe de la prensagrafica.com Gracias. Gracias.